Tomando en cuenta los actuales costos de los alimentos, para el venezolano común, se hace cuesta arriba comer tres veces al día. Un kilo de carne cuesta en la actualidad casi los tres millones de bolívares y la tendencia va en aumento. Una res clase C en canal, como lo llaman, puede costar 300 millones. Costos impagables para los dueños de carnicerías que tratan de sobrevivir entre apagones de electricidad. Se ve gente que llora, los mostradores, porque dicen que no es posible que no puedan llevar un pedacito de proteína a un niño que va a la escuela. Antes las entrañas de los animales se vendían junto a él, ahora se comercializan por separado. Al igual que lo que se limpia de la carne, nada se bota ni se regala, todo se usa. Unos cueritos que ahora aquí en Chamarreta, aquí en Maracaybe, llamamos los cueritos, los salvavidas ahora. Esos cueritos antes nosotros los utilizábamos para los perros antes, pero ahora los perros somos nosotros. Luis es jubilado y cuando cobra, se debate entre comprar las medicinas y comer. Lo hace gracias a los hijos que le quedan en el país. Una crisis que hizo bajar al menos tres tallas a más de un zuliano. No como carne, no como pollo, no como pescado, no como nada de eso. Como yuca, como pan, como plátano, con queso, si es que tengo para comer queso. La mayor parte me la como hasta solo. La dieta del venezolano no es nada balanceada. Según expertos en nutrición, está compuesta en su mayoría por carbohidratos con pocas proteínas. Desde el estado de Zulia, Lenín Danieri para la agencia de noticias PNPRES.